Nuevamente, alumnos de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra y de la Máxima Casa de Estudios del Estado tomaron las instalaciones de la Escuela de Minas, además de la rectoría. Con banderas rojinegras, se plantaron fuera de ambas instalaciones en protesta por la falta de diálogo con el rector, Antonio Guzmán Fernández, en cuanto a las situaciones que atraviesa la comunidad universitaria. Los estudiantes exigen la asignación de maestros por parte del Sindicato del Personal Académico, pues hay algunos alumnos que han perdido clases desde hace ya un mes. Además, exigen se destituya del cargo a la directora de la unidad, Patricia de Lira, pues mencionan fue impuesta a la fuerza, sin contemplar el voto que se confió en las pasadas elecciones, ya que se vieron afectadas por irregularidades. El paro es para la destitución o la renuncia de la directora en turno, que fue electa de manera, pues digamos, incorrecta o corrupta por parte de ella misma. El día de las elecciones se hizo un paro, se realizó un paro, los mismos compañeros estuvieron apoyando y se violentó el paro. Llegaron con unas cizallas a romper las cadenas que se habían puesto en la unidad y aparte las boletas y las urnas se brincaron. Estamos pidiendo la renuncia de la directora, por lo mismo que se nos están quitando bastantes privilegios, entonces queremos, pues definitivamente ya pasó como que el tiempo de... ¿Cuáles son algunos de estos privilegios? Bueno, está quitando las becas, se nos está quitando becas y se menciona, ella dice que las prácticas y las estancias para nosotros no son obligatorias de parte de la escuela, siendo que el reglamento sí está estipulado que es por parte de la escuela. Nosotros simplemente queremos una persona que pueda dar continuidad a esas cosas, así como son, que tenga los medios y que no tome represalias contra los profesores, porque también de alguna manera empezó a amenazar y así de que va a quitar a alguno de los docentes. Apoya totalmente la escuela, ¿no? Muchos han ido así como que perdiendo, pues no el interés, pero sí con las amenazas que hace y todas esas zonas, entonces como que están un poco amedrentados, pero todos siguen ahí. Entonces, yo creo el 80, 70% de la escuela. Con imágenes de Brandon Marín para México Explorer.